Esa es la cantidad de personas que atiende la defensa pública en los tribunales de justicia, según detalló el defensor Jorge Morera. En promedio, esas 120 personas son las autoras que presentaron la denuncia en el juzgado de familia, específicamente por pensión alimentaria. La mayoría son mujeres, pero también atienden a hombres. La parte que se presenta ante el juzgado de pensión alimentaria, a plantear una demanda de pensión, a plantear un incidente de aumento, a plantear un incidente de cobro de gastos extraordinarios, que contempla la ley de pensiones alimentarias, con relación también a lo que establece el código de familia y el código de niñez y adolescencia. ¿Pero eso también son jóvenes, también son mujeres adultas? Son mujeres que se presentan, en la mayoría son mujeres. No obstante, no quiere decir que no atendamos hombres también, que vienen a reclamar pensión alimentaria a favor de hijos que tengan a cargo. Pero en su mayoría son mujeres, en la población que atendemos en la Oficina de la Defensa Pública. Además, atienden a padres de familia quienes presentan la denuncia por pensión hacia sus hijos. Padres, sí, que plantean pensión a favor de ellos y en contra de sus hijos. Tenemos hijos que vienen a plantear la pensión a favor de sus padres, porque son personas que ya presentan algún tipo de discapacidad, que les impide incluso apersonarse a los tribunales, ¿verdad?, a cualquier tipo de discapacidad física o mental, ¿verdad? Entonces, la persona que está a cargo de esta persona, de este adulto mayor, podría presentarse también a la oficina a interponer una demanda a favor de su pariente, ¿verdad?, que le impide, que su condición como tal le impide apersonarse a los finos de los tribunales de justicia. Con la implementación del expediente electrónico en el juzgado de familia, permite una atención más rápida a la población. El tiempo de resolución depende de cada caso. El defensor dijo que en algunas ocasiones se llega a un acuerdo antes, lo que agiliza el proceso. Sobre el monto mensual del pago que se tiene que cancelar es relativo en cada caso. Morera indicó que no hay ni montos mínimos ni máximo en los mismos. Mínimos ni máximos. En materia de pensiones, esa es una pregunta muy recurrente que nos hacen los y las usuarias de la materia, ¿verdad? Siempre se apersonan a la oficina y nos dicen cuál es el monto mínimo que nos van a fijar en este caso. Y lo que siempre se les indica es que no hay montos mínimos ni hay montos máximos. El juez de pensiones o la juez de pensiones alimentarias siempre va a hacer una valoración, ¿verdad?, de la prueba, pero muy concretamente lo que el juez valora es, hace un balance entre las posibilidades económicas de la parte demandada y las necesidades del beneficiario, ¿verdad?, y con base en eso resuelve una cuota que un inicio es provisional y mientras se resuelve el proceso para una vez que ya haya sentencia se establezca el monto. Si usted tiene alguna duda de este tema puede visitar la defensa pública en los tribunales de justicia de Pérez Celedón. ¡Gracias!